Muy buenas mi gente, Dios les bendiga y bienvenido a su programa Tu Conexión Aquí y Ahora con el pastor Jochi Parra en ausencia de la pastora Elaine Enríquez. Estaremos compartiendo hoy con el salmista Mauro Ospina desde Colombia Él estará compartiendo con nosotros su vida, su testimonio, su ministerio y muchas cosas más Bienvenido Mauro, muchas gracias por estar con nosotros Amén pastor, muy bendecido, gracias a Dios que estamos en una mañana calurosa en Cali Muy calurosa, bueno aquí también en Miami está muy calurosa, que bueno Cuando tú escuchas este tema, tú estás conmigo, ¿qué piensas? Bueno, es una bendición, es una canción compuesta por mi hijo y es una declaración de gratitud para el Señor Es una declaración donde nos concientizamos y le damos gracias a Dios porque Él está, ha estado y va a estar en cada una de las situaciones de nuestra vida Tanto en los momentos buenos, también en los momentos difíciles Yo sé que en momentos como lo que estamos viviendo, ¿verdad? Esos temas se hacen muy propios, pero estuve escuchando un pedacito Y me agrada como tu hijo combina el Salmo 23 con lo que estamos viviendo y lo hace magistralmente ¿Cuándo llega el momento que él decide regalártela o él compuso esa canción intencionalmente para que usted la cantara? Bueno, él es el arreglista, el productor de mi producción Y él compuso esta canción pensando en que yo la grabara Es quien compone, quien arregla las canciones, interpreta gran parte de los instrumentos, hace coro Es un alto porcentaje, un pilar fundamental en este proyecto Usted podría decir, de tal palo, tal astilla, ¿no? Sí, de tal palo, tal astilla, pero una astilla mejorada ¡Guau! Sí, sí, es muy bueno Me imagino que usted, que le agarró mucho de usted ¿Qué lo motiva a usted, Mauro, a escribir? Porque yo sé también que usted es compositor Así es, Pastor, pues me motiva la palabra de Dios Me motiva la cotidianidad, experiencias propias O también experiencias de otras personas que me comparten De hecho, en este momento estoy escribiendo una canción de una persona Que llevaba una doble vida, si se le puede llamar de esa forma Era cristiano los domingos, era dominguero Pero de lunes a viernes estaba sumergido en el alcohol, en la drogadicción Entonces, él mismo sufrió un accidente Y me contó su historia, me dijo que le gustaría que hiciera una canción con su testimonio Para motivar a otros a vivir en integralidad delante de Dios ¡Qué bueno, qué bueno! Y son vivencias que nos impactan también a nosotros Y nos hacen reflexionar en muchas cosas ¿Piensas incursionar en algún tipo de otro género? Yo sé que eres muy bueno como pop cristiano También vi ese tema de que te compuso tu hijo Es un poquito más, no sé cómo llamarle Pero me encantó mucho el arreglo que hicieron ¿Pero tú piensas incursionar como en el reggaetón o el rap cristiano que está muy de moda? Bueno, yo no tengo el flow De hecho, en la canción Tú Estás Conmigo hay una parte que tiene rap E invitamos a un amigo o un hermano de la iglesia para que hiciera esa parte Entonces, yo no me limito en cuanto a los ritmos o géneros Con los cuales podemos alabar al Señor Pero sí también buscaremos la forma de que sea el género en el que incursionemos Sea un género que se adapte a nuestro estilo, a nuestra voz Dicen mis notas aquí que tú has estado en otras agrupaciones musicales ¿Es cierto? ¿Y algún tipo de temas que hayas interpretado en otra agrupación? Bueno, yo inicié sirviéndole al Señor hace cerca de 22 años En un ministerio interdenominacional de alabanza llamado Tierra Nueva Allí estuvimos como un año más o menos Al año me retiré Pasado un tiempo fundé un ministerio con la misma naturaleza interdenominacional Íbamos donde Dios nos necesitara Llamado Ministerio Hijos de Luz Y hemos estado sirviendo durante todos estos años en diferentes congregaciones La última en la que me congrego actualmente En la cual sirvo hace 13 años Es la misión carismática al mundo Y esta es nuestra primera experiencia grabando Con estas tres primeras canciones Si supieras de dónde nace O la interpretas o la escribes tú para ese grupo en particular Esta es una canción que me inspiré en un tratado Que se llamaba Carta de Amor de Jesús En donde expresaba Te regalé una mañana hermosa Te di la naturaleza Te di la salud Las fuerzas Tu familia Pero tú no te acuerdas de mí Quiero hablarte Pero no me escuchas O no tienes tiempo para mí Entonces basándome en ese tratado Escribí esa canción Y por mucho tiempo pensé que era una canción Para personas nuevas O personas que no conocieran del Señor Pero conforme ha pasado el tiempo Me di cuenta que la canción primeramente era para mí Que era para ministrar mi vida Una canción con la cual Dios quiere hablarme cada día Acerca de la importancia de tener una relación con Él Y no solo para mí Sino para todo aquel que se considere cristiano Qué bueno, gloria a Dios Qué bueno que cada canción sea parte de una vivencia No solamente nuestra Pero quizás de alguna persona alrededor de nosotros Que podamos plasmar Podamos plasmar esa, perdón Y que quede escrito Vas a seguir componiendo, ¿verdad? Le cuento que la fuente no ha cesado En este tiempo Dios me ha venido inspirando nuevas canciones Y yo creo que vamos a seguir haciéndolo En cuanto me quede voz en mi garganta Y aliento de vida en mi ser Yo creo que seguiremos alabando Y seguiremos escribiendo canciones Que motiven para alabar a Dios O que motiven a la conciencia de las personas Para tratar de provocar un cambio, una transformación Mire mi hermano, Mauro ¿Piensas incluir o escribiría usted Algunas canciones con ritmo de su tierra? Por supuesto De hecho, esta canción Tú estás conmigo Es un ritmo muy caribe Es un ritmo en tropipop Que también es llamado Conocido como el pop colombiano Es como una fusión entre pop y vallenato Es algo muy colombiano También aquí en Cali Pues es la conocida mundialmente Como la capital de la salsa Entonces una de mis canciones Llamada No temas Es en ritmo de bolero Pero termina en salsa Cuando compones Yo sé que la composición Como todos los regalos Como todo lo que Dios creó En verdad ¿Cuál es el tema? Un tema muy particular Que te gustaría llevar Que fuera por todo el mundo Que sea un tema Un sentir suyo Bueno, yo le estoy pidiendo a Dios Que me inspire una adoración del cielo Que me permita bajar una adoración del cielo Para llevar a su pueblo a adorarle Para llevar a su pueblo a la presencia de él Amén, amén Y que esa adoración suba con olor fragante Hasta el trono de la gracia, ¿verdad? Así es, así es, pastor Esa es la idea Como dice la palabra de Dios En el libro de Corintios Si tengo amor Perdón, si de nada me sirve hacer las cosas Si no tengo amor Y realmente la palabra de Dios dice Que el amor es Dios Que el amor es Jesús Entonces, de nada nos sirve elevar canciones De nada nos sirve ser activistas Tener muchas actividades para Dios Pero si su presencia no está con nosotros Entonces no estamos haciendo nada Si su presencia no va con nosotros ¿Para dónde vamos? El tema no temas Así es, así es Perdón, el tema no temas Háblame un poquito de eso Bueno, cuando yo Cuando inició la cuarentena aquí en Colombia Acerca de A través de la pandemia Que estamos viviendo a nivel mundial Pude experimentar el temor De las personas Y no solo los inconversos Sino también muchas personas Cristianas Muy atemorizadas Con la incertidumbre De lo que pudiera pasar Y dicen los estudiosos de la Biblia Que la palabra de Dios Dice 365 veces No temas Y no es coincidencia Que el año tenga 365 días Dios sabía que Cada día quizás Íbamos a tener un motivo Para tener temor Por eso nos plasmó en su palabra Esa declaración No temas para cada día del año Entonces Dios me inspiró Para que escribiera Esta canción Primero es una radiografía De lo que estamos viviendo Pero de ahí en adelante Es una declaración de fe Y de confianza Basada en la palabra de Dios Y así fue como surgió La canción no temas Que bueno A mi en lo particular Me agrada mucho Cuando los compositores Que se llaman cristianos Combinan Su Lo que Dios le da Con la palabra de Dios Que es lo que ya está escrito Que es nuestro manual Por excelencia Y tu y tu hijo Hacen un trabajo Magistral Por eso quiero felicitarlo En esta ocasión Marcelo Nos gustaría que compartieras Tus contactos Tu información ¿Dónde podemos encontrarte? Tus redes sociales ¿Dónde podemos encontrar Tus producciones musicales? O tu canal de YouTube Etcétera, etcétera Por favor Para que nuestra audiencia Pueda saber ¿Dónde contactarte? Gracias Pastor Bueno Encuentran mis canciones En las principales Plataformas digitales Como Spotify Como YouTube Music Como Amazon Music Y mis redes sociales Estoy en YouTube Facebook E Instagram Como Mauro Ospino Oficial A mí particularmente Me gustó mucho Los tonos Los tonos suyos La armonía de su voz Y quiero aprovechar Que nos quedan unos minutos Para que usted Nos deleite Con esa canción nueva Si quiere Puede tararearla Y usted canta Muy hermoso Muy hermoso Y nos gustaría Que nuestra audiencia Supiera de lo que Yo le estoy hablando A ver La canción dice así Al despertar Cada mañana Puedo ver La luz del sol Que se resbala En mi ventana Y yo me acuerdo De tu amor Por la noche Cuando miro Las estrellas Puedo sentir El abrazo De tu incomparable Amor Puedo ver Que nunca Me has dejado Siempre me has Acompañado En cada paso De mi vida Yo sé Que tú Conmigo estás Que nunca Me dejarás Tu mano Me sostendrá Yo sé Que tú Estás conmigo Yo sé Que tú Conmigo estás Que nunca Me dejarás Tu mano Me sostendrá Yo sé Que tú Estás conmigo Cantas demasiado Bien Que bueno Lo haces Y yo sé Que lo haces Con el corazón Tienes Un tono de voz Unos colores Muy hermosos En tu voz Oye ¿Qué significa Cristo para ti? Bueno Primero Gloria a Dios Por los talentos Que nos ha dado Y ¿Qué significa Cristo? Él es todo Para mí Él es Quien me rescató Quien me dio Una nueva vida Un propósito De vida Quien le dio Sentido A mis días Entonces es Es mi razón De vivir De verdad Que no has dejado Me has dejado A mí Muy impactado ¿Verdad? Porque Eres un hombre De fe Eres un hombre Soñador Y por eso Siempre tienes Proyectos Y Dios Te va a seguir Ayudando Siempre y cuando Mantengas Ese principio Bíblico Tan importante Que todo Lo que hacemos Todo lo que hagamos Todo lo que vayamos A hacer Lo hagamos Simple y llanamente Para Él ¿Qué te parece? Recibe eso De parte del Señor Y antes de dejarte Quiero que por favor Le des un mensaje A toda aquella juventud Adolescente A todas las personas Que te van a ver En esta entrevista Que me le des un mensaje Que me le impregne De eso tan hermoso Que Dios Ha sembrado en usted Barón Las cámaras son suyas Gracias por la oportunidad Pastor Bueno Hablo Hablo a los jóvenes De edad O de espíritu Porque yo Yo soy al igual Que Caleb Caleb dice la palabra De Dios Que tenía 40 años Cuando recibió La promesa Y tenía 85 Cuando conquistó Y la recibió Esa promesa De Dios Para su vida Y yo recibí La promesa Cuando tenía Más o menos 26 años Actualmente Tengo casi 47 Y a pesar De que pasó Y a pesar de que pasó Mucho tiempo Para el desarrollo De la promesa Dios es fiel Y a su tiempo Él permitió Que lo conquistara Y Dios A ti que me escuchas Y ha puesto sueños Ha puesto Dones Talentos Y te ha hablado Y te ha dicho Que va a hacer algo A través tuyo Ten la convicción De que Dios Lo va a hacer Ten la convicción De que aquel Que prometió Es fiel Para cumplirlo Que no es Hombre para mentir Ni hijo de hombre Para arrepentirse Y a su tiempo Él lo va a cumplir Hay algo bien Bien especial Gedeón Dios lo llamó Y Gedeón Alistó Para Para Traer liberación Al pueblo De Israel Sobre los Madianitas Alistó 32 mil hombres Pero Dios Trajo La liberación Con solo 300 Te corresponde A ti y a mí Prepararnos Con lo necesario Pero Dios Hará lo Extraordinario Wow Chicos Tú también Puedes ser Pastor Dios te ha dotado De algo muy Muy hermoso Eres un buen Comunicador Conoces la palabra Y tienes un corazón Casi Bueno Muy Muy parecido Al del Señor Que Dios Te siga ayudando Te agradecemos Inmensamente La oportunidad De compartir Con nosotros Esta es tu casa La OVM Radio Y quiero ahí Que 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 sientas La confianza Si alguna vez Estás aquí En Estados Unidos También Esta es tu casa Muchas gracias Dios te bendiga Y que la gracia Del Dios Eterno Siempre sea tu refugio Amén Pastor Gracias por la oportunidad Te bendigo Bendigo tu ministerio Tu familia Bendigo tu audiencia Y claro que sí Espero que Dios Me permita muy pronto Estar presencialmente En Estados Unidos Y obviamente Contigo allá en cabina Un abrazo para todos Y a ustedes Y a ustedes mi gente Muchas gracias Y muchas bendiciones Por haber compartido Con nosotros De esta emisión De tu conexión Aquí y ahora No te puedes perder Nuestra próxima emisión Por aquí Por tu emisora La OVM Radio La primera Muchas bendiciones Hemos presentado Tu programa Tu conexión Aquí y ahora El próximo jueves A las 8 de la noche Será nuestra próxima cita Por OVM Radio La 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 OVM Radio